Tras haber vendido en los últimos años más de 60 millones de discos en todo el mundo, R. Kelly, conocido como el rey de Rickman Blues, presenta su nuevo trabajo, Black Panties. El lenguaje y algunas imágenes del vídeo de Cookie, una de las canciones del disco, han desatado la polémica, pero para el cantante de Chicago se trata de contar sus experiencias. No soy diferente a un pintor cuando realiza un cuadro o el retrato de una mujer desnuda. Es una imagen muy bonita. Puede llegar a vender su trabajo por dos o tres millones de dólares. El pintor muestra su visión, lo que él vio, cómo lo vio, y la gente compra sus cuadros para apoyarlo. Estoy muy contento de que mis seguidores también me apoyen. Realicé mi trabajo para mis seguidores. Mi Story fue la primera canción publicada del nuevo álbum. Los medios de comunicación recordaron entonces algunos de los episodios más controvertidos de la vida de Kelly, como su juicio en 2008 por presunta pornografía infantil Kelly fue considerado inocente. Pero a mediados del pasado mes de diciembre, el semanario neoyorquino The Village Boys publicó una entrevista con el periodista de Chicago Jim Derogatis, quien destapó el escándalo sexual relacionado con el artista. Derogatis insistió en sus acusaciones. Pero nada ni nadie parece desconcentrar a Kelly. En lo que se refiere a mis vídeos, me gusta controlar cada escena. No se trata de ego, lo que ocurre es que cuando escribo mis canciones, tengo visiones. Cuando estoy grabando en el estudio, todo el vídeo pasa ya por mi cabeza. Es así como trabajo, como compongo. Así que en los robajes no quiero perder esa magia, quiero ver lo que pasó por mi cabeza. Quiero que exista esa magia en las imágenes. No quiero perder esa magia, quiero llevar esa magia a la escena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!